La letra de hoy es S, sublimación. Continuamos desde el taller de artes. Estoy con Mónica Gottfried. ¿Cómo andás? Bien, ¿vos? Bien, muy bien. Bueno, me alegro. Trayendo nuevas propuestas, nuevas ideas. A ver si seguimos sublimando. Sublimando, sublimando con Eterna. Obviamente con la tinta. Eternamente sublimando. Eternamente sublimes. Bueno. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Te cuento. Hice una manta polar e hice un móvil. La idea es que vean que en distintas telas podemos sublimar. Siempre que sean, te acordás, telas sintéticas con poco algodón. Empecemos desde el principio. ¿Qué tenemos que usar? Sobre una hoja de papel tenemos un diseño, en este caso fue una mamushka. Y vamos a pintar con las pinturas de sublimación. Eso hay que dejarlo bien aclarado. Claro. No es un acrílico común. No es cualquier pintura. Vos viste que tiene una textura distinta. Sí. No hay ni una acuarela, ni un acrílico. Es una textura distinta. Es una consistencia muy acuosa, ¿no es cierto? Sí, bastante y vos notas... Y transparente también. Y transparente. Y notas la diferencia cuando estás pintando. El color que queda en el papel no va a ser el mismo color que el que después pasa a la tela. ¿Qué pasa? Entonces, yo lo que aconsejo es probar. Fíjate que no interesa la pincelada, si es rayada, nada. No importa. Porque después cuando traspase, eso no se va a notar. Usé acá un amarillo flúor. Algo que te quiero preguntar antes. Dale, yo sí. ¿Dónde dibujás es una hoja común y corriente? Es una hoja... Tiene que ser un papel blanco. Sí. ¿Viste las hojas que usamos para computadora? Las A4. Sí, o más grandes, que es yo cualquiera. Está bien, pero digo, ese tipo de espesor, de ese tipo o de oficio. Es de más de 80 gramos. Ah, más de 80 gramos. Viste que el papel lo usamos de acuerdo al gramaje. Claro. ¿Sí? Tiene que ser de más de 80 gramos para que no se humedezca tanto la hoja y no se doble después. ¿Lo dejamos secar? Ah, te lo paso. Dale. Esto no lo podría hacer inmediatamente. Hay que esperar. Porque tenemos que esperar a que se seque. Claro. Una vez que se secó, yo traje acá dos muñequitas, ¿sí? Para que trabajemos ahora. Y vamos a trabajar entonces con dos telas distintas para que vean la diferencia que existe en la sublimación en las distintas telas. Esta es una tela que... No sé cómo se llama. Es muy... ¿Viste las camisetas de fútbol? Sí, esa. Bueno, ese tipo de tela. O sea, mucho, mucho, mucho nylon. Mucho nylon, claro. Entonces, ¿cómo sublimamos? Una superficie rígida abajo. Porque yo tengo que trabajar con presión. Aparte de calor, presión. Muy importante porque, claro, para que imprima bien el color, si no, no saldría el color pleno. Exactamente. Porque la sublimación en realidad es un proceso químico. La pintura del estado sólido, como está acá, pasa directamente al estado gaseoso. La mamusca la pongo ahí y entonces voy a hacer presión. Temperatura de la plancha. Yo siempre trabajo con la plancha bien caliente. Que sería como el punto máximo que... Sí, casi máximo. Casi máximo. De todos modos, prueben. Ahora, vemos acá, a ver qué pasó. Chan, chan. Fíjate. Ah, qué bueno. Donde tiene más calor... Mirá cómo cambia el color, además. Qué increíble eso. Nada que ver. Fíjate, este que este. O sea, en esta tela que tiene mucho nylon, el color es bien potente. ¿Sí? Después, bueno, yo hice trabajitos después con la pintura para telas. Sí. Hice distintos detalles en las caras de las mamuscas. De las mamuscas. Esto sería entonces, en esta tela, yo creo que se vio bien ahí, ¿no? Se vio muy bien. Y además, veo que tiene como un cierto brillo. Porque no pierde el brillo de la tela. No es que, digamos, opaca. No. Eso es bárbaro, ¿eh? Estamos trabajando también con una tela bien brillante. Claro. Mucho nylon. Mucho nylon. Eso es importante. Y ahora trabajamos sobre el micropolar. A estampar las camisetas de fútbol. Las camisetas de fútbol. En realidad, podés hacer... Con el cuadro del equipo, esa está buena, ¿eh? Sí. ¿Verdad, no? Estaría buena. Yo le pondría boca, bueno. Ay, no, yo no. Le pondría River, pero bueno. Ya no se puede hablar de ese tema. Sigamos. Bueno, acá voy. Entonces, esto es un micropolar. Sí. Vos fíjate que tengo la misma imagen. Sí. Es el polar, pero mucho más finito. Eso te iba a decir, más finito. Más finito. Como una mantita de bebé, parece. Es una mantita de bebé. Ah, es una mantita de bebé. Es una mantita para mi sobrina nieta que acaba de nacer. Ay, felicitaciones. Gracias a los papás. Yo poco tuve que ver. Ahora pongo la imagen y pongo entonces la plancha. Lo que hago es presión, un minuto. Yo puedo mover, fíjate, la plancha y no pasa nada. El tema es que yo no mueva la tela. Claro. Porque si muevo la tela, se corre, me sale la imagen doble o triple. Entonces, fíjate que yo lo puedo hacer a penitas, un ratito, y también va a pasar, pero va a ser menos intensa la imagen. Y ahora vemos acá. Ah, qué bueno. Ah, fíjate que tomó con todo. Con todo tomó, sí. Bárbaro. Buenísimo. Bueno, y después... Qué increíble, cómo cambian los colores. Fíjate esto y fíjate esto. Sí, sí, impresionante. Esta imagen, por ejemplo, si yo no la quiero tan potente, el color, lo que puedo hacer es usar el incoloro o también puedo poner menos tiempo. Y te sirve para otras pasadas también. Y te sirve para otras pasadas. Esto puedo probar, puedo usarlo otra vez y va a tomar menos. Y ahora, después que vos hiciste, yo lo que hice fue la parte de atrás de las mamuscas, darle un color pleno, entonces después acá lo recortas. Claro, que esto pertenece, es un móvil que tenemos acá atrás. Exactamente. Que, bueno, son como unas muñequitas, ¿no? Exactamente. Y que adentro están con relleno. Lo coces todo y lo rellenas con vellón y después le agregas todos los detalles que quieras. Y el de allá le pusiste unos detalles también con unos moñitos. Unos moñitos y también tiene unas imágenes que tiene con los stencils para completar un poco. No, estos son stencils. Ah, son los stencils. Imágenes de stencils que también completas la mantita. Qué bueno. Tenemos para hacer un obsequio personalizado muy, muy lindo. O sea, hay que ir buscándole las vueltas. Y las telas. Yo creo que te dan mucho las telas. Totalmente. Y sigo insistiendo que cada plancha es un mundo. Pero si las telas, poco algodón. Poco algodón y mucho sintético. Bueno, te agradezco un montón. Sí, que sirvió muchísimo y siempre nos da más ideas a todos. Pueden tirar también. Pueden tirar para acá. Ideas. Bueno, Mónica, muchas gracias. Gracias a vos. Por favor, continuamos. Mónica, muchas gracias. Mónica, muchas gracias.